Mis suaves criaturas, a partir de hoy, Reina Asterix, soy A little, a little, a little, a little, very Según yo, esa es la música Asterix Pero bueno, en TikTok yo encontré muchas cosas Asterix Que si el huevito con polluelos de arroz Que si la pizza Asterix y otros tipos de pizza Que no es tan Asterix No quedo tan Asterix Pero bueno, eso ustedes todavía no lo saben Así que no les voy a spoilerar Así que adelante con lo Asterix Ok, siempre he querido hacer esto Me siento lista, es muy fácil Arroz, un piquito, aceite y huevito Y se acabó Yo obviamente el arroz lo compré Porque no soy una chica hábil, amistades A veces una no es una chica hábil Y aparte, como chica medio eco-friendly Que trato de ser Este mismo plástico lo voy a usar para hacer mis bolitas, ¿saben? Entonces tengo yo que hacer 6 bolitas de huevo 6 bolitas de huevo Entonces aquí hago una bolita Ay, es que también por ser eco-friendly Está defectuoso mi plástico Bueno, voy a hacer una bolita lo mejor que pueda ¡Apretar! Como las responsabilidades adultas De la vida adulta nos aprietan a todes No, no está quedando, María A ver, lo tengo que humedecer, creo O sea, aquí le voy a echar agua Y lo voy a amasudear Ahora, ¿cuánta agua? Pues demasiada, ¿no? Porque yo siempre le pongo demasiada agua Y me queda súper pegado Ay, es muy difícil en el arroz y en la vida Saber si ya estás cagando O todo está mejorando Como que es una línea muy difusa Porque miren Es que esto está duro Y no tengo arroz ¿O sea, tengo arroz? Ay, qué esquisita, María Arroz estilo risotto Pues sí, puedo hacer unas Arruinándolo como yo acostumbro a arruinar el arroz Ay, ya me acordé por qué tengo estos Esto es culerísimo, amigos Este Yakimeshi Nor, nor, perdóname Lo hiciste mal Le voy a dar una oportunidad a mi arroz ¿Por qué? Es que no entiendo ¿Por qué a mí me queda todo pegostioso siempre? Y este está O sea, cada grano separado ¿Saben qué hizo bien? ¿Qué hizo bien Chedraui? Soy la verga ¿Será que necesita un poco de aceite? Voy a poner un poco de aceite Sí, el aceite lo pega todo O sea, ya se está haciendo más masudo, ¿ven? No sé si lo que buscamos es arroz masudo Yo se lo estoy buscando triunfar Triunfar y no verme en la necesidad de hacer Ese horrible Yakimeshi Nor es el peor que has hecho O sea, tú lo haces todo muy bien Tu sopa de fideos excelente Tu sopa de estrellitas uff Ni hablar de la de letras Pero tu Yakimeshi Ah, de hecho todos tus arroces están bien Pero tu Yakimeshi es un error sin duda Déjame en paz Fíjense que ya Ya se siente más arruinado Como los que a mí me quedan Siento que vamos a triunfar ahora sí, en serio Miren, ahora sí Esto sí es arroz masudo como nos gusta Estoy lista para ahora sí triunfar Ah, ya me les enseñé, amistades Pero ven que tenía la herida Y ven que le puse vinagre Error Error garrafal Pero bueno, se lo perdieron Y es lo que a ustedes les gusta Verme cuando me lastimo Yo no sé por qué Ay, María, sí lo voy a hacer ¡Ah! Ay, es que yo luego no soy tan lista A ver, me voy a esperar a que se fríe un poco Oigan, no pude esperar tanto Yo se frío un poco Pero es que yo soy muy impaciente Yo por eso cocino culero Porque no tengo la paciencia De tomar tiempos Por ejemplo, si algo dice Que se hace en 20 minutos a fuego lento Yo digo, no Se puede hacer entonces a 10 a fuego alto Entonces, si nunca he tenido mucha paciencia Ok Es que esto sigue caliente Pero ya ni modo La vida es un riesgo, carnal Desde que les confesé que me da estrés Que mis manos parezcan de Freddy Krueger Ahora ya es un complejo que tengo A ver, es que esto está muy caliente Sí voy a tener que esperar, perdón Ok Ahora sí estoy lista Vamos a hacer 6 gallinitas O sea, tampoco está ya súper frío Pero ya la vida es un riesgo, carnal Ok Ok Ah, es que tiene un hoyo Ok Voy a hacer 6 de estas Y volvemos cuando se enfríen, ¿va? No Perdón, es que estoy muy sola Muy bien Vamos a ver si se triunfó con los polluelos Sí O sea, ahora sí Esto es firmeza Esto es determinación Ok Necesitamos ahora maíz Para hacerle los piquitos Puedes que ahora está tan duro Que yo no sé si voy a poder meter el piquito Pero bueno, a ver A ver, creo que el chico lo hace con pinzas Lo voy a hacer con pinzas Ok, vamos a ponerle su piquito A señorita gallinita Ay, no es fácil No olviden las pinzas, amigos Voy a usar la fuerza bruta Ah, pues sí Con fuerza bruta No, no te rompas No No, gallinita pintadita Y ahora ojos Ellos lo hacen con ajonjolí negro Pero en esta economía yo voy a usar lo que tengo Que es clavo No, sin morir Sin morir No No Ok, lo voy a hacer con mucho cuidado Primero lo voy a retirar aquí Para que no se parta por mitad Ok, sí Miren, yo aquí siempre les digo que está bien ser mediocres Está bien no dar el máximo Pero Ay, no estaba grabando nada Hay que tratar de no morir Ya con eso Que nuestra única labor sea No fallecer Y con eso ya nos podemos sentir triunfadores ¿Qué opinan de gallinita pintadita? Miren, no es lo mejor que pude hacer Así que yo me voy a dar el win Voy a hacer la semilla presión de las cámaras Esperen Ok, a gallinita 2 le está costando Le está costando el mínimo esfuerzo de no fallecer Si puedes Si puedes gallinita pintadita Así, no Bueno, no ha muerto Sogop No, ya murió Todo se derrumbó Ay, no Voy a tener que grabar el proceso Porque mis guerreros más fuertes de Dios Están colapsando A ver, tú no Esta Sogop perdió el pico Pero vas a estar bien, ok Nada más No fallecer Es lo único que se te está pidiendo No fallecer No fallecer No fallecer Podrás fracasar Más no fallecer Podrán rechazarte Más no fallecer No fallecer No fallecer Podrán despedirte Más no fallecer Si es que no es fácil Amistades Definitivamente No fallecer No es labor fácil No, ya te vi queriendo fallecer No No Pero todavía no fallece Todavía no fallece Todavía no fallece Entonces no está perdido Con mucha delicadeza Casi nada más por encima Ya, no has fallecido Y lo sabes Ok, ok Vamos con el huevito Muy bien Lo pude haber revuelto mejor Es verdad Pero hay muchas cosas en mi vida Que yo pude haber hecho mejor Y aún sobrevivo Y con mucho cuidado Vamos a pasar a nuestras gallinitas Que están haciendo un gran esfuerzo En no fallecer No fallecer No fallecer Podrás fracasar Más no fallecer Podrán rechazarte Más no fallecer Todo bien Ponte Ponte feliz O sin forzar ¿Verdad? Sin forzar la alegría Ni que fuéramos Bárbara de Regil ¡Sonríe! ¡Sonríe! No, Bárbara de Regil no forza su alegría Bárbara es genuinamente feliz Sí Lo tiene todo esa chica O sea, yo sí le creo ¿Ustedes creen que es pura positividad tóxica? No, yo creo en su felicidad A ver, vamos a rehacer a gallinitas Sin morir, ¿ok? Sin morir tienes mucho por qué vivir Como por ejemplo Los atardeceres Que los atardeceres te sostengan Como a mí me sostienen No 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 Apriétate Todavía tienes un lado bueno No, no tienes ya ninguno No fallecer No fallecer Podrás fracasar Más no fallecer Dos gallinitas Dos gallinitas Mira, hasta están enamoradas No estamos Nos odiamos Ok Dos gallinitas que se odian Ya Oigan, yo soy una chica de ilusiones Y yo siento que estos todavía sirven Todavía sirven Y voy a hacer que sirvan, ¿ok? Ya Ser una chica de ilusiones Rinde frutos, ¿eh? Miren, entonces aquí está La familia tradicional Padres que ya no se soportan Y las criaturas Me encanta Ah, no, pero ahora ya se está haciendo tarde Porque yo tenía que hacer así Tenía que hacer así No sé para qué Es que tampoco creo que entiendo bien Que estoy haciendo Sí, ajá Hacer como un manto Ah, es como un nido Ya entendí Nido de amor Entre padres que ya no se toleran Me encanta Muy bien Y luego Yo no sé por qué Les juro que en el tutorial Así, o sea Estando aún medio húmedo Ya lo pasan Según yo Ay, no, no, no mueras No fallezcas Según yo Hay riesgo de salmonella, ¿no? Y acuérdense Que nuestra labor Es no fallecer Entonces lo mínimo Que podemos hacer Es comernos nuestro huevo Bien cocido, ¿ok? Yo lo voy a decorar Así crudo Como me dijo el internet Pero como yo estoy Muy comprometida Con no fallecer Lo voy a Rato a coser Ya que me voy a comer ¿Ok? Vamos a poner Que sus mejillas son rosadas De catsun Ay, está súper kawaii Bien, o sea No me tenía nada de fe Y ahora soy un éxito viral Del internet Solo que sin lo viral Bueno, y sin el éxito Pero en el internet Esto va a estar en el internet Ay, sí Denle like Y comenten Para que se haga viral Por favor Vean qué cabrón me quedó Aparte ellos dos Los saqué de la muerte Con mis prácticas motivacionales Tú también Sí, aunque no quieras Aunque estés a punto De divorciarte Oigan, pues quedó cabrón Le voy a poner aquí salsa Porque lleva salsa Y lo que tenemos Ante nuestros ojos Es un absoluto Internet win kawaii ¡Internet win! Muy bien, bebés Ahora vamos a hacer Una pizza aesthetic Ay, yo compré la harina La compré Tres estrellas Pero me costó Cuarenta pesos Y vamos a ser más felices Si nos acostumbramos A las cosas Tres estrellas Sí Con la inflación Como está Vamos a hacer Aparte miren Trae hasta su salsa Qué excelente Ay, está súper bien Su salsa la morena O sea Cuarenta pesos Por todo este bolsotrón Parece que estoy haciendo anuncios Antinor Pero pro Tres estrellas Pero es que de verdad La perfección Es una cosa muy fea Solo nos da ansiedad Solo nos hace sentir Que todo lo estamos haciendo mal En cambio Cuando tú te acostumbras Cuando abrazas tu mediocridad Pues todo mejor Porque ya todo está Ah Ok Así que yo siempre voy a promover El ser un poco mediocres El conformarnos con el más o menos Vamos a ser más felices todos O sea Ustedes a lo mejor son jóvenes Yo soy una señora ya grande Llevo toda mi vida conformándome Con el mínimo Con solo pasar Y la verdad es que voy bien O sea Me considero una persona alegre Feliz cuando no estoy menstruando O cerca de menstruar Que bueno Esto también nos deja Una ventana de bienestar Muy reducida Porque para empezar Yo apenas me di cuenta de esto Yo no sé si ustedes Se habían dado cuenta Seguro sí Yo apenas me di cuenta De que Ni siquiera Es como que tienes 28 días de descanso Por ejemplo A mí me baja 8 días ¿No? Pues esos cuentan En mis 28 días Entonces en realidad Tengo 20 días de descanso No menstrual Prefieren que no les hable De mi menstruación Mientras hago pizza Ya ni modo Como este no es un programa En vivo No me pueden decir Bueno entonces me quedan Quedamos 20 días buenos De esos Réstale 8 Porque voy a estar premenstrual Y voy a estar triste Nada más porque sí Y luego otra vez me bajé Otra vez son 8 días De Inbondad Pero bueno Estaba diciendo que ¿Qué? Que soy medio feliz Bueno ya no sé tanto Y ahora que veo Que tengo unos 10 días de alegría de vida Pues no es tanto Creo que me excedí En el agua ¿No? Voy a tener que alterar La receta No, no puede ser Que voy a tener que alterar La receta de caja Tranquila María Integra bien todo Voy a integrar bien todo Voy a integrar y vuelvo Oigan sí Yo voy a tener que alterar Pero solo un poco Solo un poco Lo que sí les puedo decir Como catadora de masas crudas Es que está cabrona Muy bien Ve por conformarme Con tres estrellas La vida me premió Ustedes no prueben Masas crudas Les puede hacer daño Pero como yo les dije Yo ya soy una señora Ya grande Ya estoy más cerca Del descanso Del descanso eterno Entonces pues ya Cuidarse a espárragos No es cierto Cuídense a todas las edades No me hagan caso nunca Mis edades Ya mira Fue solo muy poquita harina Y ya está mucho mejor Todavía no está mejor Bueno lo voy a seguir amasando Y vuelvo Cuando esté lista Ok estoy lista Vamos a extender nuestra pizzolini Tiene que quedar un redondel precioso Que no está quedando Voy a volver a empezar Oigan me tacharon Me dijeron de enferma Cuando les hablé Sobre la panadería erótica Me dijeron Eso no existe Pero claro que existe Claro que existe Déjenme ver si encuentro Bueno es que no Porque me podría banear Youtube Es que a ver Yo muchas veces Vi panadería O sea Como que yo veo Panadería erótica Se imaginan que fuera Mi fetiche Este No Si fuera mi fetiche Tendría mis sitios De panadería erótica Ya me perdí Pero bueno El chiste es que existe Panadería erótica Ok Muy bien Ya tenemos aquí Nuestro redondel No lo voy a ir pasando aquí Porque esto pues Se tiene que hornear Ok Tenemos que encontrar Gado más aceric Porque de hecho Este es un video De cosas aceric Creo que ahí está Y luego Le vamos a poner Con unas bolitas Sus orejitas Porque vamos a hacer A un osito tierno Ok Tenemos ya la orejita tierna Ah ¿Saben que hay que hacerle? Esto no me lo dijo El tutorial Pero yo Soy lista Hay que hacerle así A la pizza siempre Según yo O sea ¿Ven? Mejor supere el tutorial Entonces Sin miedo a triunfar Le vamos a poner Que si su salsa A mí me caga Que la gente No sea generosa Con la salsa Y hay que dejar Este espacio Que yo no dejé Tan grande Ok Porque ahí va la cara De osito tierno Que ama el amor Ok La verdad es que Verdaderamente No dejé tanto espacio Entonces ahora Le voy a estirar Así Entonces miren Aquí va el primer Montículo de quesillo Porque este va a ser El osiquito de los Ay ya lo ensuciaste María del Guiño Este va a ser El osiquito Del osito tierno Ok Y luego Pues le ponemos Ya lo que viene siendo El quesillo Oigan Yo a veces Escucho sus voces Escucho como Me están diciendo Ay con razón Todo te sale tan mal Entonces voy a perfeccionar Ok Si es que ya lo vi Y dije María no está tan perfecto Ah pero Quedamos que nos conformamos Con lo Si ya quedó cabrón Ya me acordé Que me faltaba Aquí en sus orejitas Lleva salsa Y ahora vamos a ponerle Que si el tomatillo Que si la albahaca Y osito tierno Y delicioso Se va al horno Y que Diosito Me lo bendiga Y que salga muy Asferic Perdón Perdón por interrumpirles Así el video Como anuncio de YouTube Como si no hubieran pagado YouTube Premium Pero les tengo que Enjaretar El anuncio de mi podcast Que está muy bueno Perdón Es que Mi podcast Me paga por hacer mi podcast Me tengo que pagar Mis mandarinitas Entonces les voy a poner El anuncio de mi podcast Perdón Sabías que tú Si tú Así como te ves Eres capaz de Reparar un reloj Con el poder de tu mente Yo te voy a enseñar Sabías que escribir En un sobre cerrado Secretos de tus amistades Es mucho más fácil De lo que crees Y sabías que tú también Puedes volverte un tarotista Muy cabrón Y cobrar 500 pesos la sesión El día de hoy Vamos a hablar de personas Con Poderes sobrenaturales ¿Realmente existen personas Capaces de leer tu mente O ver tu futuro? La verdad es que sí Pero casi siempre Hay truco Les voy a contar Todo lo que aprendí Tomando un curso Sobre mentalismo Y como tú también Puedes hacerle creer A tus amistades Que estás Muy cabrón De tus poderes Es que yo no puedo ser Asteric Porque vean Como tengo mi horno Bueno ya lo voy a limpiar De aproximadamente Ok esto ya salió Ay que no voy bien Que aburrido es cuando Las cosas me salen cabrón O sea tampoco No evidentemente Quemé las hojas Pero está más o menos bien Huele delicioso Vamos a decorar Oigan O que la albahaca Se le pone después Ay perdón Son por mis manos Pasaron cosas Pasaron cosas Durante el horneado Que ahorita verán Que pasó Este sí No creo que se le pone después Quizá que sí Ok pues en el tutorial A ver Esta debería ser su hocico Que nada más hay que bajarle un poco Para que quede perfecto Y la chica no sé con qué le hace los ojos Yo le voy a poner pues tantito Una cantidad casi imperceptible De colorante negro Porque si la chica Quién sabe qué le pone De no avisan No dan pistas Ok los ojitos Ah es que aquí es donde Empecé a cagar Yo que estaba muy contenta Porque me quedó cabrón No ni siquiera Miren Me quedó cabrón también ¿Qué opi? Ah no ¿Por qué no las orejas? Ah sí la cagué amigos Sí porque ni modo Que las orejas Son como sus bracitos Sí la cagué efectivamente Ay amigos No salió como esperaba Pensaba cambiar el concepto artístico Y ponerle aquí ojitos Y que esta fuera su boca Pero ni siquiera se entiende A ver no Le voy a quitar Le voy a quitar los ojitos Le voy a quitar los ojitos Le voy a quitar este Que era como un exceso de labial Sí y según yo Ahora que moví el queso No es que ahora se ve terrible Terrible Y si lo volteo Lo voy a voltear Lo voy a tener que voltear Perdón O sea esto sirve Esto todavía sirve Esto todavía sirve No Ya no sirve Espérenme Denme tiempo Que voy a resolver Oigan no sé que opinen ustedes Pero yo opino que Le rite La fruta La ruta Se triunfó como a Féric Mi secreto fue que Sí la tuve que voltear La tuve que voltear Perdón Todo lo que hacemos Las personas de internet Es una mentira Este Pero Ay ya lo arruiné Pero había quedado cabrón Quedó a Féric Yo le voy a dar el win Y sabe cabrón Tú sabes cabrón No importa que no te veas Tan cabrón ¿Ok? Y tú también María del Guiño Le voy a dar el win Internet win Más bueno es que de lejos El más o menos El más o menos Era mejor que todos nos aceptemos Porque todos estamos Más o menos Ok y ya que nos quedó Tanta masa de pizza No sé si hay algo más Astérico en este mundo Que Shrek Entonces vamos a hacer La pizza viral De Shrek Oigan pues otra vez Siento que me quedó Muy largo el video Entonces les voy a pasar La parte 2 Mañana Díganme en los comentarios Si esto les gusta O les caga Porque algunos me dijeron Esto me gusta Pero esto me caga Pero por favor Pónganse de acuerdo O sea Yo creo que Les da más tiempo De verlo Si son en dos fragmentos Yo pienso eso YouTube me paga lo mismo O sea Son mis matemáticas De adulto Pero bueno Muchas gracias por ver el video Mañana les voy a subir Dos pizones Pero les juro Que si no se impactan Así Con el pizón número 2 Les regreso Pues su tiempo no Su dinero No me dieron dinero No les puedo regresar nada Pero les voy a dar mucho amor Yo a todos ustedes Los amo Un buen Me sobra Me pulula el amor Para ustedes Que ya saben que yo Aquí estoy Para ustedes Para hacerles videos Cada vez que pueden Les voy a hacer videos Quizás no Los estoy haciendo tan seguido Pero siempre se los voy a hacer Porque yo a ustedes Los amo Un buen Esto